¡Hey! Muy bien a todos, gente, ¿qué tal estáis? Soy MisterClero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un vídeo de Tetris ¡Madre mía! Increíble historia Bueno, gente, sí, estamos en un vídeo de Tetris y si no conocéis qué juego es, ¿vale? Os invito a que os marchéis ahora mismo del vídeo, o sea, fuera, ¿qué hacéis? ¿Cómo no podéis saber qué es el Tetris? O sea, es el juego más jugado de casi la historia, obviamente no, pero es un juego conocido mundialmente por todo el mundo, ¿vale? Mundialmente por todo el mundo, ojo, eso es muy curioso, ¿eh? No sé si sabéis ese dato, pero... En fin, gente, tenéis que saber la historia antes de empezar, ¿vale? Y es que básicamente yo cuando era pequeño, cuando tenía 14-15 años, estaba en el top 50 de España en el Tetris y el otro día pues decidí decírselo a BuzzAttack, le dije a BuzzAttack Oye, Baza, ¿sabes que yo era top 50 de España en el Tetris? Y me dijo, venga ya, no sé qué Y le compartí, estábamos en llamada, le compartí pantalla y volumen, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que me empecé a jugar al Tetris, ¿vale? Y se quedó flipando, básicamente yo cuando llevaba ya un buen rato y superé mi récord Le dije a BuzzAttack, oye, Baza, pon a grabar esto porque si, yo qué sé, si llego a mucho a lo mejor lo subo y todo Básicamente me pasé todos los niveles del Tetris, vais a flipar, o sea, es una locura Y nada, yo quiero proponeros un reto, ¿vale? Quiero que, obviamente esta página no me está haciendo ninguna promoción ni nada O sea, WTF promoción del Tetris, o sea, ¿quién coño promociona el Tetris en 2018, no? No me está haciendo nada de promoción en esta página, así que olvidaros, ¿vale? Pero, eh, quiero proponeros una cosa, ¿vale? En esta página web hay un sitio donde se puede jugar en arena, todos contra todos, ¿vale? O sea, creo que son, eh, hasta 6 personas o hasta 8, ¿vale? A la vez y podemos jugar entre todos Entonces, quiero que todos vosotros, eh, hagáis, juguéis al Tetris o los que podáis, ¿vale? Es un juego de PC, ¿vale? Se llama la página Tetris Friend, la voy a dejar por la descripción Y quiero que juguéis en el modo maratón, que es el que juego yo en este vídeo Y si me superáis o los 7 mejores, eh, las 7 mejores puntuaciones que hayan, ¿vale? Haremos otro vídeo del Tetris y será combatiendo los 8 en la arena, en el Tetris Y a lo mejor, pues, para el que gane esa competición habrá un premio o algo, ¿vale? Tengo que decir que es una locura, la verdad, es muy difícil, ¿vale? De superarme, porque ya digo, tenéis que hacer, tenéis que completar todo el modo de juego Y es muy chungo Así que nada, os voy a dejar una semana, ¿vale? Para que subáis los vídeos a YouTube Y tenéis que demostrar que sois vosotros, ¿vale? O sea, tenéis que hacer algo Yo voy a deciros una cosa, ¿vale? Tenéis que guardaros con la tecla C Eh, la línea, ¿vale? La línea más larga en el inventario, ¿vale? Para empezar Para saber que son vuestras las partidas y no son de Internet, ¿vale? Con la C se guardan las piezas en el inventario Entonces quiero que guardéis un minuto, más o menos El primer minuto, que yo que sé, que va súper lento Guardar la pieza larga Y luego ya la podéis quitar y guardar otra, ¿vale? Pero nada, gente, espero que os mone el vídeo Y nada, nos vemos en la próxima Chao, chao Dejad un linkazo por ciento que esto no forméis Pero está guay Ala, adiós ¿Vale? Ya está grabando, ¿eh? Creo, ¿no? Vale, ahí le ha liado un poco ahí Vale No Adiós No, liada, tío No había visto esa pieza, tío Vale, vale, puedo solucionarlo Tú siempre puedes Vale Haciendo así Haciendo así 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 Vale Y ahora aquí Línea por aquí Línea por aquí Vale, nivel 14 ¿Vale? Eh, vale, esto ya es muy chungo Dios Eh, no, ahí le he liado Vale, voy a intentar poner aquí esto ¿Vale? Línea por aquí Mmm, no, no Vale, vale Línea por aquí Vale, esto tengo que hacerlo así Para poder poner otra pieza Esto así Esto así Así Ah, 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 ah Muy chungo esto Vale, vale Vale, vale, buena esa, Kero Bien visto Bien visto Bien visto Vale Bien visto, Kero Vale, está perfecta aquí No, no, no Vale, está perfecta aquí Adiós Vale, perfecto Ahí le he liado un poco Bueno, no pasa nada Puedo arreglarlo, yo creo Piensa, Kero Piensa, vale Vale Piensa, vale, aquí está bien Piensa No, no, no Ahí está bien Perfecto No No, no Quiere cambiarla antes Esto por No Está complicado ya Me he jodido ahí mucho A ver Esto por aquí Vale, esto aquí Esto aquí Esto aquí Vale, si pongo esta aquí larga Puedo arreglarlo Yo creo Vale Vale Complicado eso Vale Línea por aquí Vale Lo soluciono, creo Más o menos Vale, esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale, lo he solucionado Pongo larga por aquí Pongo larga por aquí Y esto por... Vale Mmm, qué mal, qué mal esa pieza, tío Qué mal ha venido esa pieza, tío Qué mala suerte Vale, esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por allá Vale Vale, vale Puedo solucionarlo, ¿eh, Baza? Vale, ya Lo tengo Lo tengo hecho Esto aquí Solucionado, bro Vamos ya, tío Nivel 15 No sé cuántos niveles hay, tío ¿Llevas 14? ¿Llevas 14? Ya, ya Pero estoy a punto de... Vale, vale Bueno, espérate No voy a cantar victoria todavía Ololololololol Voy a cantar victoria todavía Que al final no lo paso, tío ¿Cómo puedo... Ahhhh ¿Cómo puedo solucionar esto, tío? Así Así ¿Cómo por aquí? Esto por aquí Esto por allá Vale Esto por aquí, perfecto, esto por aquí Así lo arreglo un poco Vale, así, así Paso esta pieza aquí Paso esta pieza allá Vale, perfecto, vale, aquí pongo la larga Ahora aquí vamos a intentar solucionarlo por aquí El tema, pongo larga por aquí Pongo por aquí Vale, estamos ya en un nivel Superior, ahí esto ya Es una maldita loca Es que no puedo ni reaccionar Tío Aquí, esto por allá No, no, ahí, vale Esto aquí, esto aquí Esto aquí, vale, perfecto Puedo meter una larga por ahí, si me sale Ah, de hecho Vale, pasate ahí, perfecto Esto por aquí, esto por allá Esto por aquí, vale, metemos larga por aquí Otra larga por aquí También, a ver si podemos solucionar algo por ahí Vale, un cubo por aquí, yo creo que puede estar bien Vale Vale, había perdido Ah, he tenido que mirar el teclado porque había perdido de vista la tecla, tío Vale, perfecto Que eroro Nivel 15, tío Vale Vale, aquí está bien Esta está bien aquí Vale, esta está bien aquí No, no, vale Vale, vale, vale Vale, perfecto No, no, no No, no No, no ¿Por qué? Cuando lo soluciono la di otra vez Vale, vale Bueno, no pasa nada Creo que esto se puede solucionar fácil Está muy fácil Sí, ya está solucionado Esto por aquí Y perfecto Ya lo tenemos Eh, no van coña si te digo que me tiemblan las putas manos De la rapidez que voy ahora mismo Vale Esto por aquí Esto por allá La he metido liado ahí un poco Eh, no, no, no Que eroro Me he pasado de largo Nada, ahora sí que ya está Lo tengo muy mal esto Vale, a ver Voy a intentar poner Nah, encima no se me gira ahí, tío En la banda Está muy chungo esto A ver, voy a intentar Esto así Si me sale una larga ahora mismo Podría ponerla aquí Vale Ahora esto lo puedo poner aquí Esto lo puedo poner aquí Esto aquí Esto allá Esto aquí Mmm Pásate, no ¿Qué te parece pasar ahí? Nah, esto ya está perdido Muy chungo Esto por aquí Esto por allá Vale Perfecto Esto por aquí No, no, tío No, va Tío, es que Es que no me da tiempo Reaccionar, tío Es muy chungo, tío Esto Es muy, muy chungo Nada Tengo un cubo por ahí Que no lo necesito para nada Voy a intentar hacer así Mmm Vale, a ver Esto así Esto así Esto así Cubito por aquí Vale Adiós Vale Vale Esto por aquí Cubito por allá Esto por aquí Esto por aquí Vale Esta pieza por aquí Voy a guardarme el cubo O sea La largada Está por aquí Vale Está por allá ¿Qué? ¿Me he pasado? ¿Me he pasado? ¿Me lo he pasado? ¿Qué? ¿Qué? 600 600 ¿Qué me he pasado? La maratón de este juego No me puedo creer ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Bro Que puedo estar entre los mejores Bueno, no creo Porque no he hecho muchos Tetris, tío La gente que tal, ¿sabes? Siempre se acumulan un montón de Tetris Pero sí Pero míralo Mira el ranking Lo miro, lo miro ¡Suscríbete al canal!